Todos los días sueño cuantécto Quiero estar a tu lado Todos los días me siento solo Quiero estar a contigo Cariño, cariño, cariño Quiero estar a tu lado, quiero estar contigo Cariño, cariño, cariño Quiero estar a tu lado Quiero estar contigo Todos los días sueño cuantécto Quiero estar a tu lado Todos los días me siento solo Quiero estar a contigo Cariño, cariño, cariño Quiero estar a tu lado, quiero estar contigo Cariño, cariño, cariño Quiero estar a tu lado, quiero estar contigo Cariño, cariño, cariño Quiero estar a tu lado, quiero estar contigo Cariño, cariño, cariño Quiero estar a tu lado, quiero estar contigo ¡Gracias por ver! 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, let's go. 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 3, let's go.